Los que esperan en Jehová Tú que te sientas sin fuerza, levanta tus manos Nuevas fuerzas poseerás Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová ¡Levanta tu voz! Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerás Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Con el poder de Cristo en Él Fuertes alas para volar Los que esperan en Jehová Solo levanta tus manos, el Señor quiere un rato El Señor quiere habilitar tus fuerzas Todo aquel que se siente es su fuerza ¡Vamos! Levanta tu mano, levanta tu mano El Señor quiere hacer grandes cosas sobre tu vida ¡Mujer varón! 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 Que domina su gozo ¡Mujer varón! los que esperan en Jehová cual las águilas al serán con el poder de Cristo en Jehová fuertes alas para los dos los que esperan en Jehová oh Espíritu Santo llena, llena, llena ministra la vida de tus hijos Señor ministra Padre te adoramos alaba tu Dios, alaba tu Dios, alaba tu Dios y esas palmas son para el décelo más fuerte décelo fuerte, fuerte, fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!